Si los médicos son unos abusadores con los pacientes, la otra palabra no la voy a decir, subiéndole la consulta a los que vamos a buscar salud, eso es lo que ellos deben decir. Sí, es cierto. Ha subido la diferencia que usted paga cuando va a consultar con un médico. Antes usted pagaba unos mil pesos, ahora ya tiene que pagar dos mil y tal vez más, dependiendo de la especialidad de ese médico. Porque sabemos que hay especialistas más costosos y hasta hay especialistas que no cobran, o sea, que no trabajan con seguros médicos. Pero también el señor, la señora que lo escribió a través de WhatsApp, debe saber que lamentablemente también los médicos son maltratados por la ARS, así como me imagino usted ha sido maltratado en algún momento por las ARS. Eso es una realidad. Hay médicos buenos, muchos médicos buenos, humanos, como también lo hay muchos que son comerciantes. Eso es una realidad. Pero debemos, yo creo, apoyar esta vez a los médicos y a las demás organizaciones. A ver si en un momento, en un futuro, se logra algo con lo que tiene que ver con el trato de las ARS a los dominicanos, con estos empresarios, dueños del país. Vamos a ver, Carlitos, por favor, las imágenes, ¿verdad?, de esta marcha que se realizó en el día de hoy en Santiago. La verdad, bueno, tú la tienes ahí, Carlitos, dice, marchan en Santiago por los, ahí está, por la eliminación de las ARS y las AFP. Son imágenes nada más, ¿verdad? Son imágenes, tengo entendido. Ahí está, esto fue hoy en Santiago, no a las AFP, no a las ARS. Recuerden que hace unos días también se marchó en la capital con este mismo eslogan donde estaban marchando para la eliminación de las ARS y las AFP en el país. Ahí vemos, señores, la gente marchando. A lo mejor debió ser más grande. Yo sé que se esperaba más grandiosa esta marcha. También hay que entender que es un día laborable donde muchas personas no pueden dejar su trabajo. para ir a marchar. Pero se está iniciando, se está comenzando a marchar en contra de muchos que se creen los dueños del país, los empresarios de la salud, las ARS y también el fondo de pensiones. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, bella. Adelante, hola. Sí, mira, joven, si el pueblo se empodera y reclama su derecho, aquí se consigue todo. Porque pueblo político que apoyen al pueblo nunca lo vamos a conseguir. Es el pueblo que tiene que empoderarse para conseguir sus reivindicaciones. Gracias, amor. Gracias a usted por su llamada. Pueden seguir llamando al 809-226-3353 y también al 809-494-5315. Recuerden que en este número en el celular pueden mandar las notas de voz, mensajes escritos también de WhatsApp. Con relación también a este mismo tema, vamos a escuchar al doctor. Bueno, vamos a tomar esta llamada. Primero la gente, ¿verdad? Primero el pueblo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Gracias. Hola, joven. Sí. Yo quisiera, por favor, yo quisiera que ustedes como periodistas, no digan por ahí, nuestro hermano haitiano. El haitiano no tiene hermano, el haitiano tiene conocidos y ellos son nuestros enemigos y no soy racista. Yo soy realismo, yo veo realidad. Porque aquí el haitiano, usted no puede darle la espalda porque si le sienta que usted tiene 100 pesos en el bolsillo, le arrancan hasta el alma. Por favor, ustedes los periodistas, no digan nuestro hermano, digan nuestro vecino, que no sé qué diablo que este país se está gastando con un gentilicio como vecino, como son los haitianos. Los haitianos no tienen vecinos, ni siquiera, ni vecinos. Por favor, usted los periodistas, no le mencione más. Muchísimas gracias por su llamada, respetamos su opinión, por supuesto, esto es lo dice el pueblo, dice por aquí saludos y bendiciones para usted desde Las Palomas, Ramón Santos. Gracias por estar con nosotros, gracias a todos nuestros televidentes. Decía que el doctor Waldo Ariel Suero es presidente del Colegio Médico Dominicano. Él dice que los gobiernos le temen, le tienen miedo al empresariado. Hablamos de las ARS y AFP del país. Adelante, Carlitos. El dinero que le disminuyen a los trabajadores por el copago de la diferencia de internamiento, también se lo van a reponer la ARS. Hace mucho tiempo nosotros planteamos un proyecto de modificación de la ley, pero esa ley no se ha modificado. ¿Ustedes saben por qué? Porque para mejorar esa ley, para mejorar esa ley, hay que quitarle a los empresarios. Y ese es el meollo del asunto. Y los empresarios dicen que no. Y aquí los empresarios son los que ponen y quitan presidente. Los presidentes le tienen miedo a todos los empresarios. Todos los presidentes le tienen miedo a los empresarios. Todos esos presidentes no quieren enfrentar al empresariado dominicano. Y muy difícil lo enfrentan. Lo que hay que seguir es la lucha, porque los pueblos luchan, se sublevan y al final el gobierno tendrá que ceder. Nosotros tenemos aquí a la ADP, Marcha Verde, Colegio de Abogados, Dentista, Asociación de Abogados, Frentes Estudiantiles. Todos los médicos de Santiago van a marchar hoy. Esto tiene que acabarse, señores. El maltrato al médico, pero no solo al médico, sino al pueblo dominicano también. Porque los pacientes van por sus 8 mil pesos y no aparecen. No dejan que se hagan las diligencias importantes en el desarrollo de la medicina, porque ellos la cohiben. Entonces, un atropello día a día. Y esto tiene que parar. Y va a ser de esta forma, porque no tenemos padrino. Si se va a la seguridad social, están al servicio de las ARS. Si vamos al Congreso, al servicio de los empresarios. Entonces, esto hay que hacerlo con el pueblo, es. Y es con el pueblo en la calle. Y esto va a seguir. Ahí está esta lucha. Yo creo que no es una lucha de los médicos. Esto debe ser una lucha del pueblo dominicano. Porque venimos siendo maltratados por las ARS y también por las AFP.